Buenas tardes, buenas tardes, eh, eh, flaco, consígueme la, eh, la table, eh, la table. Buenas tardes, mi gente bella, preciosa y querida, ahí está Jessica, ah, gracias Jessica, es Jessica, ¿verdad? ¿Eh? Jessica, sí, ay, sí, muy bien, muchas gracias a la table, ahí vemos las reacciones de la gente, miren, es un inmenso placer de que estén con nosotros en esta entrega, eh, tú opinas, hoy vamos a tratar el bloqueo de los celulares, el bloqueo de los celulares en las cárceles, que eso, creo que Domínguez Brito había hablado de eso, ¿se acuerdan? Cuando era procurador, y anunció, ya, sufi, qué sé yo qué, que eso se va a llevar acá, o qué sé yo qué, que yo cuándo, y hasta la fecha, bueno, entonces, ahora el procurador se refiere a esto también, este procurador de ahora, ya en Alain, él afirma que plantea implementar, desde hace varios años, un sistema de bloqueo de redes telefónicas en las cárceles. ¿Oíste, Wilmer? Ya no puedes llamar, tú tienes a alguien preso allá, ¿verdad? Un hermano, eh, pila de gente presa. Bueno, pues ya se va a acabar eso, esto para evitar la comisión de actos delictivos de parte de Reos, tras tener contacto vía telefónica desde dentro de los centros penitenciarios. Jan Alain también aseguró que se mantienen las investigaciones respecto a la desaparición, ay, 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 esa droga en San Cristóbal, eso se ha dado carpeta, ay, 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 esa droga en San Cristóbal, ay, 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 qué lío, qué lío, ay, 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 ustedes saben que eso de la droga de San Cristóbal, pero no está, ahorita que tenemos el corte del procurador, porque esa cosa de la droga en San Cristóbal involucra a varios oficiales y a un teniente coronel la desaparición, bueno, la sospecho que no se puede decir que esa gente está tan involucrado, ¿verdad? En esa cosa, porque eso sería una falta de respeto, ¿eh? Pero nada, ay, Fran Belén, Fran Belén desde la Guyana Francesa está en sintonía, ¿eh? Ojalá que pueda llamar, vamos con la trivia para que Fran Belén pueda llamar, ay, 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 la gente está activa, activa, Claudia, Claudia, Claudia Rodríguez, la gente está activa con tu programa, que es la productora, ¿eh? Claudia Rodríguez es la productora de este programa, ¿eh? De este programa que todo el mundo está atento a él, ¿eh? Mañana vienen los nacionalistas, vienen los nacionalistas que tienen una cosa, una marcha, y ya usted sabe, ellos vienen para acá, ¿eh? Vamos a recibirlos, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí, sí, que aquí no hay ese, aquí no hay bloqueo, por eso es que, sí, hay aquí, sí, así es verdad, yo tengo la libertad, eso vino de la, de la, porque aquí no me censura, no, el día que me censuren yo me voy, yo me voy, yo me voy, porque a mí me censuraron en el otro canal, un día me dijeron, no me menciones, por favor, profesor, no me menciones a fulano, a fulano y a fulano, que esa gente son mía, espérate, ah, está bien, dije, yo no, está bien, está bien, a la media hora, dije, fulano, fulano y fulano, ta, ta, ta cosa, pase por Recursos Humanos, me mandaron a Recursos Humanos, no era borracho que yo estaba, ni nada de eso, ah, estaba borracho, no, señor, lo que pasa es que yo no acepto, yo no acepto que se me censure, yo soy un, un, yo suscribo los ideales de la libertad de expresión en este país, sin difamar, sin echar lodo a reputaciones, porque aquí hay mucha gente que le gusta dañar reputaciones ajenas, sin tener documentos y cosas en la mano, ah, fulano es un ladrón, no, que Luis Abinader es un ladrón, no, que Guillermo Moreno es un ladrón, no, que Minutaba era una ladrona, no, que Manolo Tabar es justo un ladrón, no, que Inbel Barrera es un ladrón, sí, tienen que dame, no, que Hipólito, tienen que dame, no, que Leone, que Danilo, que Temo, que Temo, tienen que, tienen que, ¿verdad? Entonces, claro, que ahora tenemos una justicia lamentablemente dominada por el poder político y es difícil tú probar, porque es verdad que hay algunos que pueden ser ladrones, pero ajá, pero si tienen la justicia amarrada, es difícil, flaco. 809-683-8785, vámonos con la trivia, mi querido Jeffrey, póngamela en pantalla, mi querida, ¿cómo se llama? ¿A qué no ha llegado? Alba, Alba, Alba Libi, ¿cómo es? Ah, Yalibi, que es, que, ¿eh? Que es la tituladora de nosotros, ¿eh? Es verdad que sí, 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 qué linda Yalibi. La pregunta, la pregunta, ¿qué hay? ¿Favorece usted el bloqueo de las redes telefónicas en las cárceles como planea la Procuraduría General...? ¿Eh? No, ahí no la ha mandado la trivia, Dios mío. Ay, mi querido Jeffrey, ¿qué vamos a...? ¿Por qué no la han mandado, eh? Dice Jeffrey que hay que cancelar a gente aquí, que hay que empezar a cancelar. ¿Eh? Jeffrey no es el artista, sino nuestro director, ¿eh? De cámara, que es muy diligente y dice que hay que empezar a cancelar gente, dice el Jeffrey, ¿eh? Que linda, de verdad es broma, porque todo el mundo necesita su chelito y su cosa, su quincena, los 15 y los 30, ¿verdad? Que hay que, a la gente... Hay muchos padres de familia aquí, ¿eh? Hay muchos padres de familia, y no podemos abusar con los padres de familia, ¿verdad que no? ¡Buenas! Ahí, 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 la primera, y se cayó. 8-09-6-8-3-8-7-8-5. Los que tengan familiares presos en las cárceles pueden llamar. ¿Eh? ¿Qué les parece el bloqueo de las redes? ¡Buenas! Telefónica en las cárceles. ¡Buenas! Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santiago Ángela Mercedes Carrasco. ¿Tienes familiares presos? ¡Ay, no, no, no! Dio libre y guarde, ¿verdad? Dio libre y guarde. ¿No tiene a nadie presos, ni a mitad de? No, no, no soy una de presos. Pero es que me está igual que yo. Gracias a Dios. Así estoy yo, que no tengo nada. Sí. Sí, ¿y qué opinas, querida? Yo opino que está muy bien porque es verdad lo que dice Vitorino, que a veces los presos se combinan con lo que llaman. Sí, no, pero ¿y tú sabes las cosas que se han cometido desde las cárceles de aquí? Porque yo pensaba que esas cosas eran en películas que se daban, ¿entiendes? Que eso era una cosa de película, no, no, pero aquí se ha dado, aquí ha habido crímenes desde las cárceles. Y ya está bueno, ya está bueno. No, 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 no. Gracias, querida, por llamarnos. Muchas gracias. Dice ella que sí. Jehovih Galarza favorece también, aquí lo estoy viendo, que está en sintonía. Favorece, ¿verdad? Que se bloqueen las líneas telefónicas. Creo que Domínguez Rito prometió eso y no lo cumplió. ¿Buenas? Hola, Vitorino. ¿Quién nos habla? María Rincón de Villa Media. María, ¿tú te acuerdas que eso se prometió una vez, cuando Domínguez Rito? Esos son shows, querida. ¿Eh? Show, show. Que no hayan de qué hablar, no hay noticias. ¿Tú crees? Entonces nosotros estamos en un relajo de las autoridades. Ay, bendito sea. Tú creas. Oye, lo que te voy a decir, ¿tú sabes para qué te vas poniendo el bonito de Jan Alain? Ajá. Para que nos olvidemos de San Gritoval con la droga. Ay, ya, 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 sí. Y con la, y esto de medio ambiente, dejando. ¿Tú viste cómo estaba la cantidad de material que está en esa compañía que agravió el acueducto de Santos Domínguez? Mira, lo de la droga, me dice claro que lo están investigando, ¿eh? ¿Pero que investigando qué? Sí. ¿Dónde va la droga que llega a este país y no a comercializarse, eh? No, no, lo de San Cristóbal la están investigando. Lo que yo no quiero es que haya vaca sagrada. Es que la están comercializando porque todo el mundo anda buscando dinero. Tú oye, tú oye, cosa, que no haya vaca sagrada en San Cristóbal, ¿eh? Cosa no, María, yo no soy cosa, Vitorino, yo te quiero mucho, porque tú tienes una objetividad. Perdóname, mi amor, pero no te pongas brava. Muy bien, Vitorino, oye, siempre va a existir todo eso que está pasando en las cárceles. María. Dime, dime. Que no haya vaca sagrada en San Cristóbal. Pero que no va a haber vaca sagrada porque las vacas están ahí, todas son sagradas y todas buscan su tajada. Que el que esté involucrado, que lo mencionen, sea quien sea. Pero que no van a involucrar nadie, si todo el mundo está involucrado, mi hijo. Y el que esté limpio, que esté limpio, que salga limpio, porque tampoco queremos... Pero que cuál limpio, si todo el mundo tiene que tener una tajada, ¿entiendes? Qué lío. Estamos diciendo... Estamos hablando de más de 30 años, que eso se instituyó ya, que cada quien coja la tajada que le corresponda para seguir trabajando. Una pregunta, María. Dime. ¿Por qué tú estás tan escéptica? ¿Por qué? Porque lo he vivido, porque yo he trabajado en esas áreas. Ya, ya, gracias, mi querida. Ay, 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 bastisobra. Basta. Wilkin, no te rías. Seguimos, 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 amigos televidentes, ocho... Buenas. Buenas, Victorino. No, soy... Sí, sí, dígame. ¿Cómo está usted? Estamos viviendo. ¿Quién nos habla? Eugenio Bidó. ¿Desde dónde? Desde el Mirador Sur. Venga, querido. Eh, Victorino, esa cuestión de... No, de los celulares. De los celulares. Eso en todos los países... Usted va a un país de Estados Unidos, a otro país, y tienen una cabina especial que se le da una oportunidad a la gente. Sí, cierto, cierto. Sí. Cierto. Eso es lo que tienen que hacer. Cierto. Ponerle cabina donde vaya la gente. Usted quiere entrevistar, hablar con la gente. Usted va ahí, del otro lado, por un video, y usted se habla con la otra persona. Pero aquí te mandan a matar a la gente por el teléfono. Te digo algo. Y le roban las señales de los teléfonos a otra gente. Te digo algo. ¿Tú sabes lo que es? Mira, ¿tú sabes quién escoge mucha lucha con esos presos? La recesionista de los medios de comunicación. Sí, sí. Por ejemplo, aquí la recesionista, acá a rato, esos benditos presos de allá, de las cárceles. Mira, ponme una de 100. Oye, que le pongo una... Sí, 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 a mí me ha pasado y a todo el mundo le está pasando. Que le ponga una de 100 o de 200, una tarjeta, presos de allá, de las cárceles. Y me han dicho, ay, don Feli, me tienen harta. No solamente de aquí, sino de otros. Las recesionistas cogen mucha lucha, las de los medios. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues nada, gracias por... A ti. Vamos, Medina, adelante. Medina, venga. Sí. Vitorino, mira, eso de los presos, eso no es nuevo aquí, Vitorino. Ya es un caso viejo aquí, Vitorino. ¿El qué? ¿El qué? Domingue Brito, cuando fue procurador, quiso eliminar eso y no pudo con ese monopueblo. Ah, fue que no pudo. ¿Qué tenía en contra? ¿A quién tenía en contra? ¿Eh? Imagínate, hay una camisa de fuerza y aquí nadie ha podido con eso. Pero, pero, ¿cuál es la mafia? En cuanto a lo que... No, 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 lo de eso de ahorita, ahorita, ahorita. Lo del otro tema de ahorita. Ah, ahorita el otro tema. No vamos a hablar de las dos cosas. Primero de los celulares y después entonces hablamos de otro tema, porque no podemos ligar a dos temas. Primero de los celulares. ¡Buenas! Vitorino. Hola, ¿a quién nos habla? Le habla el señor Jorge Ogando. ¿Dónde? De los tres segundos. Venga. Oiga, yo tenía una casa. Sí. En la ciénaga. Ajá. Y la tenía alquilada. Ajá. Como usted sabe, eso por ahí lo están desalojando. Ajá. Tú, espérate, 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 espérate. ¿Tú estás en sintonía? ¿Tú estás viendo el programa? Sí. Entonces, yo siempre le digo a ustedes, mis amables oyentes bellos, que los quiero, porque yo los quiero muchísimo a ustedes, pero saben que sí, ¿verdad? Mira, primero trátenme el tema que está en el tapete y después me hablan de lo suyo. Pero no me le entren así a la gente, Dios mío. Háblenme del tema primero que yo estoy tratando y después su denuncia. ¿Usted oye? Tú, tú, no, no sabía que era así eso. ¿Cuánto estás en sintonía? Sí, pero, pero yo pensaba que uno llamaba hoy una verdad de, 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 de tema de uno. No, 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 sí, pero primero el mío, primero el mío. Primero mi tema y después el suyo. ¿Entendido? Ok. Adelante con mi tema. Está, ¿qué te parece? ¿Cómo te dice la cunca? Espérate, no ha llegado la trivia. Espérate, querido mío. Dice, la trivia dice, ¿está de acuerdo con el bloqueo de las redes telefónicas en las cárceles, como planea la Procuraduría? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Oh, porque a veces le dicen a alguien que, mira, tú tienes familia de malo, que le pasó un accidente, o pongo un ley del 100 ahí para, 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 para llamarlo. Sí, es verdad, es verdad. O si no, mira, que tu mamá tuvo un accidente en tal parte, en las Américas, o, y, 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 mira, ponme una recalda de 500 ahí, que, que hay un problema, para llevar para atrás. Se prestan, sí. ¿Para hablar con ustedes? Es verdad, se prestan a mucha vagabundería, es verdad. Dime de tu tema, querido. Ahora, lo que tienen que hacer es poner casetas, como dijo la persona anterior, en la cárcel, que, que ellos pueden llamar a uno, van a poner como una de cinco, o de diez pesos, que ellos pueden llamar a... De una cabina, de una cabina. Sí. De una cabina. Dime, ¿cuál es tu inquietud, querido? Oye, ¿cuál es mi inquietud? Sí. Yo tenía una casita en la ciénica. Yo soy incapacitado. ¿De cuál es tu incapacidad? ¿Cuál es? Me falta una pierna. Ay, hombre. ¿Y cómo la perdiste? Es un accidente de motor. Ay, bendito. ¿Te chocó un vehículo? No, otro motor me chocó. Oye, ¿tú eras motoconcho, tú eras? Sí. Ay, hombre. ¿Y el que te chocó, qué pasó con él? No, él está bien válido, porque él sería más duro que yo. Ay, Padre Santo, Dios mío. ¿Pero venías rápido o qué? No, ibas rápido. O eras tú el que venías rápido. No, él nada más me arrancó la pierna, mi nada más. Ay, Dios, Padre. Ay, Dios. ¿Pero tú te habibuachepa? Yo te habibuachepa. Yo te habibuachepa. Ay, bendito sea. Vete para la iglesia, tú, oye. Coge para la iglesia. Yo la visito hace 50 años a la iglesia. No, pero fijo, fijo, tú, oye, fijo. Ok. Dime tu inquietud. Oye, Victorino, mira, yo como soy incapacitado, yo la casita al alquiler. Vino el desalojo por el presidente de la República, Domingo Sabio. ¿Dónde? Ah, sí, sí, sí. ¿Entonces lo que hicieron con la casita? Ajá. Le pagaron al inquilino, le pagaron al inquilino para tumbar la casa y esta es la fecha que a mí no me han dado nada. Ay, Dios. Y la casa era mía. Ay, Dios mío. Y date un nombre y cosas para que esa gente te arreglen eso y tu dirección de donde tú vives, para que ellos te lleven un cheque. Date un nombre completo. Eh, Jorge Miguel Ogano Montero. Sí. ¿Y dónde vives? Yo vivo en Autopita de las Américas, lo ofre el segundo. Sí, para que te den tu cheque y tu cosa. Yo vivo alquilado en una casita en la número 50, parte de atrás. Ahí está. Yo vivo alquilado. Ahí está. Cualquier cosa me vuelve a llamar esta noche a las 11, si no te atienden hoy. Esta noche a las 11. Y consígueme nombre de los responsables de eso. ¿De acuerdo? Esta noche a las 11, porque a las 11 tenemos otro interactivo de 11 a 12 también. Hola, buenas. Buenas tardes, Lomérico. Sí, adelante. Elías Polanco, ¿cómo está usted? Don Elías, adelante con su opinión. Mire, esta es la cuestión de los celulares en las cárceles. Sí. Se retorbe ahora con el nuevo modelo de sistema penitenciario que existe en la República Dominicana, si realmente lo aplican. ¿Por qué? Porque en cada cárcel hay una cabina telefónica que tiene un número de identificación de cada preso. Ese número, de identidad, debe colocarlo cada vez que va a hacer la llamada. Y se registra quién llamó. Para que después... ¿Eso existe en el nuevo modelo? Entonces se ha investigado. ¿Eso está en el nuevo modelo? Eso debe estar en el nuevo modelo penitenciario. Debería, ¿verdad? Debe funcionar. Pero no está, no está, querido, no está. ¿Usted, usted y yo? Se cayó. Ay, mira, mira, eso es, muy buena propuesta esa, ¿verdad? Se le da su acceso. ¿Eso? Buenas. Buenas. Vamos a ver, ¿quién está ahí? Buenas. El delay, el delay. Bueno, esa no prospera. Vámonos con otra, que esa no prospera. Esa no prospera, definitivamente. Seguimos, 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 amigos televidentes. ¿Está de acuerdo con el desbloqueo? Con el bloqueo. Buenas. Ah, aló. Sí. Mira, yo deseo participar en el programa de Vitorino. Estás al aire, querida, adelante. Ah, miren, le hablan de Manzanillo. Sí. Para el tema de la tarjeta esa de los presos. No, es la llamada. Estamos tratando el tema de la llamada. Sí, de la llamada, que hubo un preso que llamó una señora aquí, una señora de setenta y pico de años. Oye. Y le dijo que era un tío que la llamaba, un sobrino de ella, que le pusieron una tarjeta y le engañaron con tres mil y pico de pesos. Ven, ven. Tú oyes. Tú ves. Y la señora la llevó, llevó el celular a una banquera. Y la banquera le puso esa tarjeta de tres mil cuatrocientos pesos. Y esa pobre señora se estaba cayendo muerta porque los presos, los ladrones, que están presos junto con la policía. Sí. Mira, ¿y quién es esa doña y dónde vive? Ay, Manzanillo, le hablan de Manzanillo. No, pero la doña que fue estafada, ¿quién es? Estafada, sí. ¿Cómo se llama ella? Aquí en Manzanillo se llama Antonia. Tú la... Y tú puedes decirle a ella que me llame. Para que... Antonia, ella se llama. ¿Y ella me puede llamar al programa? Tú la puedes... Que ella me pueda... Sí, yo puedo ir a donde ella y buscarla, que es una vecina mía. Hame el favor para que ella venga y llame. Sí. Hame el favor. Yo la voy a buscar para que te llame. Hame el favor. Hame el favor, querida. Gracias. Gracias, ¿eh? Sí, sí. Ustedes ven lo que le estoy diciendo. ¿Eh? Sí. Ustedes ven lo que le estoy diciendo. ¿Eh? ¿Eh? Que se presta a la vagabundería. A la vagabundería, el robo. Que se presta desde la cárcel. Entonces, no hay supervisión. Y hoy, nuevos modelos. Y usted lo ve presumiendo de que es un nuevo modelo, que todo es diferente. Mentira, no es diferente nada. La misma letrina. Donde se... Eso es un receptáculo de todo tipo de vagabundería. Estas casas todavía no es verdad que sirven para reformar al delincuente. No es verdad todavía. Obviamente que no podemos exigir, ¿verdad? Y pedirte una cosa de repente, ¿verdad? Pero, no, tampoco es que estén diciendo que ella es un paraíso. ¡Buenas! Tanta publicidad engañosa. Mira, habla de la instancia Isabelita, María. Primero, buenas tardes, María. Yo te dije buenas tardes, felicitaciones. Ah, escúchame. Que bendiga. Escúchame, mi reina preciosa. Ok. Habla María de la instancia Isabelita. Mira, a mí me llamaron que me habían puesto, que me había ganado ocho mil pesos, que le pusieron a recarles. Ah, esa es otra. Sí. Son ellos que lo hacen desde las cárceles. Es verdad. Y yo dije que le iba a mandar un policía y me cerraron. Sí. María. Yo te bendiga. Te pongamos muy bonito. Gracias, querida. Sí, ellos también hacen eso. Tú. Porque muchas... Porque no le cierre, Jefe. No me le cierre. Que iba a piropearme. No me le cierre. Ve la asa. Mira, esa ya, diciendo que sí, que me iba a piropear la doña. Y viene el Jefe y le cierra. ¿Eh? Así no. Mira. Eh, eh. Porque mucha gente... Don Feli, mire esto. Hombre de la cárcel, creen mí. Toda esa policía engañosa a la gente. Ay, Dios mío. Ay. Miren, vamos a escuchar al procurador, porque yo les decía al principio que el procurador afirmó que se plantea implementar desde hace varios años un sistema de bloqueo de redes telefónicas en las cárceles para evitar la comisión de actos delictivos de parte de Reos, que ya ustedes lo han escuchado, porque hemos ido a varios testimonios, ¿verdad? La gente está llamando. Estos actos delictivos se producen tras tener contacto vía telefónica desde dentro de los centros penitenciarios. Escuchemos al procurador. Se ha estado evaluando en los últimos años para buscar la mejor solución técnica, económica y que también tenga un impacto positivo hacia la prevención de la criminalidad. Fue de eso que habló. Porque hay otra imagen ahí, y esta imagen. Esa es otra cosa. Pero pónmelo. ¿Y por qué no lo ponen? De eso que habló. ¿Eh? ¿Eh? Pero y nota el corte de eso, de eso, de lo que es, de los... Dice que habló de la desaparición de drogas en San Cristóbal, porque se investigan varios policías. Era bueno ponerlo también. Bueno. Fue, lo sentí como muy... muy generalizado, muy generalizado, muy generalizada la declaración del procurador. No, 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 no sentí que habló de los celulares, pero nada, sí. Fue de eso que habló, fue de eso. Fue de eso que habló. Y de lo... Y de la desaparición de la droga en San Cristóbal. Vamos a ver qué me opina la gente de la calle sobre el bloqueo de los celulares en la cárcel. Que le den el teléfono no es nada. Siempre y cuando esos teléfonos estén manejados y controlados. Claro, eso ayudaría a la seguridad del país y del plantel donde ellos se encuentran. Porque no solamente tienen acceso físico, quienes pueden ayudar a ellos a salir de ahí. También hay otros accesos, como el medio digital, que pueden ayudar para que ellos se liberen. Claro que sí. Porque desde ahí se hacen muchas cosas que no son correctas. Por supuesto que sí, porque desde la cárcel, los reos que están cumpliendo condena pueden hacer cualquier trama. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque de ahí uno puede comunicarse con su familia y así poder saber cómo le va. Pienso que no. ¿Por qué? ¿Y eso que deberían comunicarse ellos con sus familiares, los presos? Ay, 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 miren cuando... El macuteo. ¿Quién macutea más? ¿La policía o la guardia? Porque jefe del ejército... Hay alguien aullando por ahí. Dice que... Yo no sé si es que no sabe quién aullo más. Perdón. ¿Quién macutea? El caso es que el jefe del ejército dice que va a quitar eso, del macuteo. Cuando regresemos vamos a tratar el macuteo. No sé si es que la gente se le va a dar a la parte de 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 la